Una niña del lugar asoma su cuerpo En el escenario se llama el premuelo Por esa alegría bajo mi cielo Ay, un viejo que está marchao De su bolcha se revolvear Si no, hasta la clara Si no, va quedando mal La última vuelta Para el gigante alegre Cuéntenme por paredar Si apagando hasta terminar A donos así van igual Floreando sus arañabas Bailando entre gatos Como santiagueño Somos musiqueros porque así lo dicta el sol Somos los heroicos Guerrilleros del amor Somos los suicidas Buscadores de la mar Somos los amantes Tantochados de la paz Somos herederos de la duda y el temor Pero somos alquimistas de la gran revolución Somos mensajeros de la lucha y la verdad Somos peredictos de la mala libertad Somos los adictos y unavados de papel Somos la esperanza dibujada en la pared Somos los actores de esta cruda realidad Somos partidarios de la humana dignidad Somos disidentes de la lucha y la corrupción Somos compañeros de las pares de todo el mundo Somos los saqueos de la lucha y la verdad Somos peligros de la mala libertad Somos los haces